¿Qué es la Liga de Fútbol Infantil? Acabamos de hacer el lanzamiento de la Liga de Fútbol Infantil de San Martín junto a más de 30 clubes de barrio de San Martín que venían en una liga que ha desaparecido y que por eso ahora el municipio se hace cargo de organizar los campeonatos de fútbol infantil. Pero para nosotros es una política pública, es una política de niñez. Los chicos y las chicas son los protagonistas donde tienen que pasarla bien, tienen que jugar, tienen que divertirse. Es un espacio de juego donde los chicos tienen que incorporar valores, compañerismo, amistades en espacios seguros y también una construcción comunitaria que venimos realizando con los clubes de barrio que llevan adelante un trabajo enorme en sus barrios de contención, de cuidado, con todos los vecinos y vecinas construyendo también una identidad en cada uno de esos barrios muy fuerte. Los chicos en esta edad son esponja y todo lo que absorben a lo largo de este tan lindo camino lo va a acompañar a lo largo de toda su vida. Son momentos muy lindos y que sobre todo se tienen que disfrutar. Sin duda lo más importante son los chicos y bueno, eso es a lo que tenemos que apuntar para que tengan primero una infancia con valores, con juegos y amistad, que eso sin duda es lo primordial. En esta época donde parece que todo lo que haga el Estado está mal, nosotros ratificamos nuestro compromiso de estar cerca de la gente, de los vecinos, de las organizaciones sociales y nos hacemos cargo también del deporte infantil porque nos parece una política pública esencial que es la infancia. El Estado tiene que estar cerca de la educación, de garantizar la educación, la cultura, el deporte y en eso seguimos trabajando como lo estamos haciendo desde hace muchos años y este es un hito más en esta política que ya lleva tanto tiempo.